Hola amigos, soy Kiko Luna y en la clase de hoy os voy a hablar de cómo corregir el slice. El otro día vimos que la primera causa por las cuales pegáis slice era el grip. Tenéis el enlace aquí arriba donde podéis ver ese vídeo. La segunda causa que tenéis que chequear por las cuales se puede pegar slice es por la forma de mover las manos o por el quiebro. Tenemos que entender que la muñeca durante el swing tiene que estar plana. Plana significa que veamos esto en esta posición. Esto sería abierta y eso sería cerrada. Además ahora tenemos al número uno del mundo, a John Run, que vemos perfectamente en la subida como su muñeca está cerrada. Es mucho más fácil pegarle de forma consistente con la muñeca más cerrada. Tenemos que entender que cuando quebramos abierto la muñeca está en esta posición y la cara del palo está muy abierta. Eso hace que en el momento del impacto la cara llega abierta. La diferencia de este tipo de slice es que la bola suele salir mucho más alta y mucho más corta porque al quebrar muy abierto el palo llega en el momento del impacto muy débil y la bola sale muy alta y abierta. Es una causa fundamental también por la cual mucha gente pega slice. La forma de corregirlo es muy sencillo. Lo que buscaremos es mantener la muñeca izquierda plana. Para entender cómo se mantiene la muñeca izquierda plana tenemos que entender que es muy importante cómo se mueve nuestro cuerpo. Cuando nuestro cuerpo se mueve correctamente es muy fácil mantener la muñeca correcta, pero cuando nuestro cuerpo se queda parado y subimos sólo con las manos la tendencia es abrirlo. La primera fórmula para corregir ese quiebro abierto va a ser utilizar nuestro cuerpo, mantener la posición un poco más alta y con la muñeca ya plana y girar. Esa es la primera fácil forma de corregir el quiebro abierto. La segunda es un ejercicio de trabajar con las manos cambiadas. Pondremos la mano derecha arriba y la mano izquierda abajo. Lo que vamos a hacer es de forma natural la mano izquierda va a estar más plana. Con esa posición va a ser fácil que la cara del palo llegue correcta en el momento del impacto. Acordaros, lo primero, ver el enlace que tenemos arriba de el grip, la primera causa del slice. Segundo, nuestro quiebro. Un quiebro abierto produce slice y un quiebro más cerrado produce fácilmente un golpe de dro. Probadlo, veréis cómo vais a mejorar. ¡Hasta la próxima clase!